Estos gusanos pueden tener la clave de un novedoso sistema para degradar plástico. Un equipo de investigadores del CSIC ha descubierto que la saliva del gusano de la cera contiene unas enzimas capaces de degradar el polietileno, uno de los plásticos más resistentes. Hace años descubrimos que el gusano de la cera puede degradar el polietileno en muy poco tiempo. Ahora hemos descubierto que lo hace a través de su saliva. En la saliva tienes enzimas producidas por el gusano, por el invertebrato, por el animal, que son fenoloxidasa, que puede degradar y depolimerizar el polietileno, o sea, transformarlo en molécula más pequeña. Para degradar el plástico es necesario que el oxígeno penetre en el polímero, es decir, en la molécula de plástico. Este primer paso de oxidación, que normalmente es resultado de la exposición a la luz solar o a las altas temperaturas, es un cuello de botella que ralentiza la degradación de plásticos como el polietileno, que se puede encontrar en objetos tan comunes como las bolsas de basura o embalajes. Por eso, en condiciones ambientales normales, el plástico tarda meses o años en degradarse. Del plástico así resistente, derivante del petroleo, la oxidación es el primer paso. Una vez que la molécula de oxígeno se introduce en la cadena, luego hay una reacción a cadena con rotura del polímero y formación de molécula más pequeña. Eso es lo que hace la saliva del gusano. Es capaz, dentro de unas horas, de introducir molécula de oxígeno y romper el polímero en molécula más pequeña. Se puede utilizar en cualquier aldea, por ejemplo, en cualquier casa o hogar, o como también en instalaciones más grandes. Es decir, llegar a un momento que no solo se puede utilizar en facilidades grandes de ciudades o de pueblos, pero también en cada hogar. El polietileno es uno de los plásticos más resistentes y utilizados. Junto al polipropileno y al poliestileno, integran el 70% de la producción total de plásticos. La contaminación por plásticos supone una amenaza para la salud y el medioambiente del planeta, por lo que es urgente encontrar soluciones para hacer frente a este problema. Se desica la molécula utilizando el sistema biológico. ¿Deseca la molécula qué significa? Hoy en día se utiliza también esta palabra que es upcycling, o sea, se rompe el polímero y se produce molécula más pequeña, la cual se puede utilizar o para volver a ser plástico o simplemente para otro compuesto. La futura aplicación de estas enzimas al tratamiento de residuos aún requiere un largo camino de investigación básica, pero la acción de estos gusanos plantea un posible método biotecnológico para hacer frente al creciente problema global de la contaminación por plásticos.